¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Minecraft. Ya sabéis que estamos en el juego de Minecraft, lógicamente, pero en el modo de supervivencia extrema. En fin, se va a poner el sol y en el anterior vídeo, pues, construimos la casa de forma super rapid-duty. El vídeo es el que dura, bueno, el vídeo dura 40 minutos o por ahí, ¿no? Un poquito más. Pero la parte de la construcción, que la hice a supervelocity, pues dura 3 horas y 20, que está reducido en tan solo 15 minutos o incluso un pelín menos. Lo cual es bastante loco. Aquí tenemos el puente que igual lo retocamos hoy. Hoy ya no voy a poner un poquito de cámara rápida en ningún sitio. No me interesa poner la cámara rápida ahora. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy, en este capítulo, es un huerto. Eso en primer lugar. Intentar buscar algún otro pueblo. Y también intentar comerciar un poco con los de aquí, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a comerciar ahora mismo. Y vamos a ver qué es lo que tienen y qué es lo que nos interesa intercambiar. Me voy a colocar bien. Intercambiar, bueno, recursos, ¿no? Por esmeralda. Pero la pregunta es... Casi todos, ¿vale? Casi todos tienen no sé qué historia para obtener esmeralda. ¿Vale? O sea, por ejemplo, este señor. ¿Qué tal, compañero? Este, con 10 de cuero, me da una esmeralda. Lo cual no está nada mal. No sé si a la vaca se le puede quitar cuero con las tijeras. No lo sé. Este papel. El papel creo que no era muy complicado de hacer. Carne de zombie, ¿ok? Ok. Y por aquí, aquí creo que había cosas diferentes. ¿Esto qué es, tú? No me rayéis. Semillas de remolacha. Interesante. Interesante. Entre que tienen suficiente. Y que creo que es bastante interesante el trigo. Uepa, me caí doble. Vale, voy a bajar un poquito el volumen. Que creo que lo tengo como muy fuerte. Vale, ahora demasiado flojo. ¿Y ahora? Vale, mejor. Es que me están acosando aquí con los rollitos esos de... Que madre mía, tú. Vámonos por aquí. Y vámonos de vuelta a casita. Sí, señor. La casa tampoco es que sea muy bonita, la verdad. Pero bueno, ahí está. Antes construía bastante guay. Pero ahora parece que me falta un poquito de imaginación. En fin. Tenemos bastantes cosas. Lo cual no está nada mal. El huerto creo que está ya bastante bien en esta parte. Así que sí. Igual deberíamos cubrir todo esto. Por suerte he venido más o menos preparado. Más o menos. Así que... Guay. Muy bien. Ahora la pregunta es... ¿Cuánta profundidad debería tener esto? No, yo creo que así está bien. Vale. Ok. Yo creo que así está bien. Así que venga. Me va a faltar tierra. Pero es lo que hay. Esto ya se tapó por aquí. Esto también. Aquí me voy a subir. Aquí una vaca mirándome. ¿Qué tal? ¿Qué tal vaca? ¿Qué tal? Lo está flipando la vaca. Lo está flipando. En fin. Vamos con esto último. Y ya está. Creo yo. Muy bien. Sí, señor. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Porque aquí voy a necesitar agua. Sí, aquí lo que voy a necesitar va a ser agua y cristales. ¿Cristales, Pablo? ¿Para qué? La pregunta es... ¿Lo voy a poner vertical o horizontal? Creo que estaría mejor así en plan... De esta forma. De esta línea. Vale. Podría poner agua por aquí. Esto no sería agua. Agua sería lo otro. Esto sería agua. Vale. Pues venga. Vamos a hacerlo. Uy. Un boquetillo. Perfecto. Ahora sí que sí. Vale. Madre mía. La creación de la granja. Sí, señor. Aquí a tope. Vale. Por aquí esto me lo quedo. Y esto hasta aquí. Bien. Estupendo. Ahora tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí sería el ocho. Y aquí serían para otras cosas quizás. No. Yo lo dejo completamente exactamente así. Y ya está. Sí. Yo creo que sí. Vale. Así que vamos a acabar. Por aquí otro poquito más. Bien. Ahora lo importante. El agua. El agua. Uno por aquí. Vamos a pillar un poquito de agua. Aquí. Perfecto. Y ojo. Contamos uno, dos y tres en el tercero. Y aquí ahora podríamos pillar. ¿Lo veis? Y es infinita. La gente cuando quería aprender a cómo hacer agua infinita lo que hacían era esto. Vale. Os lo voy a enseñar rápidamente. ¿Vale? Lo que hacían era esto. Quiero agua infinita. Pues ponían uno en este lado. Y otro en este lado. Y tenían agua infinita. ¿Lo veis? Ya es agua infinita. Pero yo lo que hacía era esto. Uno en ese lado. Y otro en el tercero. Y ya tengo aquí agua infinita. Siempre. ¿Veis? Aquí no. Pero en el centro sí. ¿Lo veis? Placa. Así que muy útil. Muy útil. Ya puedo tener otra vez agua. Placa. Placa. Y placa. Vamos contando. Y ya está. Super easy. Muy buena esa. Y perfecto. Pues ya está todo. Ya está todísimo. Sí señor. Vale. Esto obviamente también lo taparé. O lo taparé, mejor dicho. Porque no me gusta. Eso sí. Y pillaré primero toda esa arcilla. Y ya está. Y ya está. Y yo creo que esto queda bastante bonito. Los árboles estos de aquí los he quitado. Porque empeoran un poquito la vista dentro que cabe. Aunque pondré por ahí uno o dos. Como mucho. Pero bueno. Aquí voy a poner. Voy a empezar a colocar lo que vienen siendo las. Los cultivos. Voy a pillar otra por si acá. Aquí yo tú. Pero bueno. ¿Nota este? Fuera de aquí tú. Fuera de aquí. Fuera. Fuera. Vete a la otra parte de la casa. Fuera cojones. Bueno nada. Quédate. Haz lo que tú quieras. Me va a ver dormir. Tres, dos, uno. Ya. Le gusta observarme por las noches mientras duermo. Un poco inquietante la verdad. Lo vamos a llamar Rodolfo. A ver. He venido aquí para algo aparte de dormir. No me acuerdo. Para pillar algo más aparte de la azada. Pero bueno. A ver. En primer lugar. En primer lugar. Cristal. Cristal. Ojo. Hablando de cristal. No solo eso. Sino también. Vamos a poner eso y la mitad para acá. Perfecto. Mientras tanto. Es más. Que se haga un poquito más rápido. Vamos a dividirlo. Y más rápido. Que será. Ahí está. Y se hará todo prácticamente a la vez. Muy bien. Ahora no sé si voy a tener arena suficiente. Yo creo que sí. Y. Como decía. Vale. Aquí puedo colocar. Tenemos un, dos, tres y cuatro. Sobre todo tres. Ahora mismo. Que serían las semillas. Que sería lo más importante. Vale. De momento la remolacha se queda aquí quietecita. Y la zanahoria se va a quedar. Una y otra. Y luego las otras. Vale. Ok. Muy bien. Me mola esto. Me mola esto. Vamos. Ahí está. Y vámonos con esto. Con la zanahoria. Ok. Tenemos una fila y otra fila. Así que. Perfecto. Yo creo que así está bien. Tal cual. No voy a utilizar otra fila más. Porque creo que sería un poco absurdo. Bien. Aquí. En esta. Una, dos y tres. Creo que estaría bien para lo que viene siendo. Ok. Venga. Para lo que viene siendo. Pues las semillitas. Aquí están. Vale. Ok. Y otro poquito más. Y perfecto. Un poquito más. Y no sé si hacer hasta cuatro y todo. Que yo estoy muy loco. Pero no. Yo creo que con tres. No. Estaría bien. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto bloque hay? Contemos. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Sí. Yo creo que con doce por tres. Yo creo que estaría bien. Treinta y seis. Sí. Está bien. Y luego por aquí voy a poner lo que vienen siendo. Pues estas. ¿Vale? Estas cañas de azúcar. Que aquí. Por cierto. Voy a tener que poner. Lo que viene siendo un poquito de arena. Y ya está. Ok. Y aquí pues vendría lo que viene siendo. Todas las cañas. Todas las cañas. Ok. Es más. Deberíamos aprovechar esta zona. Y perfecto. Estoy pillando todo esto, ¿no? Genial. Ya no tengo más. Así que de momento pues. Pues nada. Pues nada. Este aquí. El observador. El Rodolfo es el observador de todo, chaval. No hace nada. Simplemente mira. Estupendo. Una vida muy interesante, ¿no? La suya. Vale. Ahora cristal. Sería lo suyo. Así que vamos a por el 64. De cristal que tenemos por aquí. Y perfecto. Muy buena, Pablo. Ya tienes 63. Tonto. Que eres tonto. Ay, señor. Vale. Vamos a colocar lo siguiente. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Lo estáis flipando ahora mismo, ¿a que sí, señores? Y vamos a ello. Quedan un poquito más. Así que no voy a tener cristal suficiente. Pero bueno. ¿Lol? No quería hacer eso, pero bueno. Por aquí, por aquí, por aquí. Y me quedan dos. Aquí están. Muy bien. Pues prácticamente ya está. Esto lo puedo quitar. Esto también. Me voy a llevar la pala. Que es un poquito más rápido. Y ya está. Por eso había puesto arena en vez de tierra. Porque es un poquito más rápido. Tú quédate aquí a vivir, ¿no? Ni alquiler, ni nada, chaval. Qué fresco el tío, ¿no? Qué fresco. Fresquísimo. Vale, pues. Necesitaríamos un poquito más de cristal. Que no sé si tengo aquí. Creo que puede que tenga... Sí. Un poquito más tengo. A ver, tengo arena, ¿no? Al menos. Oh, yeah. Sí, señor. Pues vamos a pillar 32 de arena. 8. Yo creo que con 8 podríamos tener. Así que guay. No puedo colocarla aquí. Tiene que ser en agua directamente, ¿o qué? Ah, bueno. Espérate, que soy imbécil. Bueno. No sé si soy imbécil o no. Ahora lo vamos a comprobar. Creo que sí. Igual no funciona por esto. Exacto, tío. Es por eso. Ja. Vaya tonto. Vaya tonto. Vale, pues. Vamos a colocar aquí, aquí. Aquí y aquí. Sí, más o menos de momento bien. Pues venga. Perfecto. Aquí debería poner otras. Pero bueno, siempre puedo abrir la puerta, ¿no? Tampoco pasaría mucho. Además, así no vendrían creepers ni criaturas por si me vinieran. Aunque, claro. Por esta puerta sí que pueden venir. Y eso es un problema. A ver, esto ya habrá terminado más o menos. Así que guay. Queda uno más. Bueno, ahora iremos. Mientras tanto. Mientras tanto, vamos a hablar con este señor. Y vamos a... Como veis, no me lo da. No me lo otorga, tío. Qué lástima. Qué lástima. Hubiese estado bien, ¿eh? Hubiese estado muy bien. Creo que estaba... ¿Dónde está? Ah, no. Si lo tengo yo en la mano, tío. Como digo, hubiese estado muy bien que el carbón vegetal me lo aceptara. Pero no me lo acepta. Tiene que ser con carbón normal. Vamos a pillar una y dos. Porque no puedo más. Y al menos ya tengo... Menudo ofertón. Al menos ya tengo eso. Que no sé si la esmeralda al final servirá para algo. Mira, fijaos. Ya está saliendo un poquito de trigo. Y de calabaza. Esto es lo que no me gustaba a mí. Que las calabazas saliesen para los lados. Porque me obstaculizaría la recogida. Pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco pasa nada. Además, tenemos un problema y es que... Esta, por ejemplo, no ha terminado de crecer. Bueno, no sé. En fin, vamos a recogerlas ya de paso. Debería haber dejado un poquito más de espacio entre ambas. Porque como veis, estas dos dan la misma calabaza. Pero bueno. ¿Qué pasa aquí, tío? Ya está. Un poquito de por favor, ¿no? O sea... Vamos a dormir, anda. Lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un vídeo bastante largo. Pero bueno. Yo creo que al menos hemos creado una granja. Hemos podido comerciar un poquito. Y en el próximo vídeo, pues veremos qué hacemos. Se ve esto bastante bien. Igual una torre un poquito más alta todavía. Podría estar bien incluso. Y creo que lo voy a hacer, ¿eh? Porque las enredaderas van a seguir subiendo. Así que eso sería bastante interesante. Hacer que crezca un poquito. Aquí tenemos unos compañeros. Rodolfo y Chiquilicuatre. Los cuales me están jorobando la vida. Porque... En serio, tío. ¿Os queréis ir a vuestra casa? Me cago en panini. Nada. Pasan de mí. No, si al final se van a traer amigos. Primero era uno, Rodolfo. Luego Chiquilicuatre. Luego, ¿quién vendrá más? No sé. No sé. Al final me veo aquí. Aquí, en la cama, yo. Y orgía de ciudadanos. Aquí todo delante. En fin, mirando. Sí, sí. Es a vosotros. Es a vosotros. Me cago en panini. Bueno. Vamos a pillar lo que viene siendo. Creo que está por aquí. Sí. Aquí está. Hojas de roble. Vamos a pillarlas. Y por aquí otro poquito más. Y ya está, supuestamente. Da miedo, ¿eh? A mí el chif se me escapa. Que puede pasar en cualquier momento. Y la liamos. Y adiós a la serie. De una forma tontísima, ¿eh? Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Compañeros. Vale. No pasa nada. Habéis visto que crack, ¿no? O sea. No. Uy. Me ha asustado. Me ha asustado un poquitito, ¿eh? Me ha asustado un poquitito. Vale. Ponemos esto. Tampoco voy a poner mucho más. Pues nada. Puedo colocar esta por ahí. Y voy a colocar un poquito más. Pero esta es por fuera. ¿Por fuera en qué parte, diréis? Pues por esta parte, quizás, ¿no? Incluso por ahí. Guay. Creo que no quedaría mal. Y por aquí creo que tampoco quedaría muy mal que digamos. Así que ahí va la otra. Genial. Genial. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto. Ey. Misión cumplida. Tenemos unas pistas increíbles. En más, podríamos ver rápidamente la apuesta de sol. Vamos a ver si nos da tiempo. Pirivín, pam, pam. Pirivín, pam, pam. Corremos, corremos, corremos. Y vamos a ello. Ya se ha hecho de noche casi, tío. Ah. Ahí la vemos más o menos. Y la luna por ahí. Guay. Pues nada. Ahí se esconde el sol. Adiós, sol. Adiós. Y nosotros, pues venga, vamos a dormir. Que es lo suyo, ¿no? Ahora, a dormir con estos compis. Que abren la puerta. Puede aparecer ahora un creeper. Así, tal cual. Y explotarme todo. Pero bueno, por suerte no pasa eso. Así que, guay. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale. Podemos ir de nuevo a la pirámide. Y me cierran en la boca. Si es que os mataba. Vale. Podemos ir a la pirámide que fuimos hace dos o tres vídeos. A pillar, pues... Bueno, pues... La dinamita, ¿no? Que había. Así que podría ser interesante en ese aspecto. Vamos a pillar un poquito de aquí de... De cactus. ¿Y esto, tú? No es nada. Ok. Y esto sí. Ojo, cuidado aquí. ¡Oh! Una bruja piruja. Vale, vale, vale. Cuidado. No sé si se podrá teletransportar o algo. Pero, ey. Cuidadito. Vamos a pasar de ella. Y ya está. Y por ahí tenemos las pirámides de Egipto. Vale. Pirámides, pirámides. No es que sean. Pero ya me entendéis. Por aquí hay conejos. Que no sé qué podré hacer con ellos. Supongo que me darán comida y todo el rollo. Y por aquí puedo bajar. Esto no ha explotado finalmente. ¡Lol! ¡Qué susto! Me ha dado el conejo. ¡Qué susto me ha dado el conejo! Vale. Puedo ir y bajar por aquí. Voy a poner... Yo que sé. Una lucecita por aquí. Y voy a colocar otra por aquí. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser picar un poco. ¡Uh! Mira qué suerte. Ni queriendo, tú. Ni queriendo. Genial. Esto ya sabéis que nos sirve muchísimo. Para lo que viene siendo... Pues el desarrollo de materiales. Y poder utilizarlos más rápidamente. Vale. Aquí estaba el baúl. Y creo que... Por debajo hay dinamita o algo. Si no me equivoco, tú. ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Cojones! ¡Cojones! Vale. Adiós a la placa. Perfecto. Sí señor. Por aquí no creo que haya más nada, ¿no? ¡No! Eso parece. Vale. Pues ya está. Ya nos podemos largar. O sea, en el baúl no había nada. Prácticamente. Había basurilla, así que guay. Nos podemos largar ya de aquí. Ahora tenemos dinamita. ¿Para qué? Pues no lo sé. Ya le daremos una utilidad. Igual si nos cargamos el dragón, pues podemos volver a la casa y cargarnos la casa, tío. Yo qué sé. Estoy muy loco, ¿vale? O sea, no se me ocurre ahora mismo nada. Vamos a dar otro pequeño pasito por aquí. A ver qué más encontramos. Ya de paso. ¡Uh! Lava. Interesante también. Para crear obsidiana de forma rápida y sencilluti. Y muy sencilluti. Sí señor. También para morir rápidamente. Vamos a pillar un poquito de lava. Sí señor. No podemos crear lava infinita, creo. La cosa está aquí que arde, madre mía, ¿eh? Madre mía con los mensajitos estos. Por cierto, ahí veo un poquito de fuego. No sé muy bien por qué. Y no veo tampoco ninguna aldea. Hay una aldea ahí. Vamos rápiduti. A ver qué pillamos. A ver si pillamos un poquito de diamante. Lo cual sería interesantísimo. Me gustaría más diamante que obsidiana. Aquí hay muchísimas grietas. Así que podríamos incluso trasladarnos a esta parte. Crear una pequeña cabañita o algo. Por aquí. Sí, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Tener diferentes casas. Ir avanzando poco a poco. Eso sí. Crear una casita chiquitita. Es más, igual colocarme aquí en el pueblo y ya está, ¿no? Fijaos que tienen cultivos. O sea, guay. Muchos conejos, pero también por aquí. Bastante, bastante bien todo, la verdad. Vale, tendríamos que hablar con ellos. A ver, aquí hay un señor. ¡Poder 4! Un libro y 30 de esmeralda. Esto no está nada mal, ¿eh? Este señor está bastante, bastante bien. Pues genial. Ha estado bastante bien la aventurilla. Sí, señor. Sí, señor. Ha estado bastante, bastante bien. Pillamos los cactus. Y ahora nos vamos en línea recta rápidamente. El sol se va a poner dentro de nada, dentro de dos minutillos. Por lo cual, espero llegar prontillo. Yo creo que sí. Yo creo que llegamos de sobra. Pillamos cactus. Muchos conejos por aquí. Y ahí vemos la torrecita que hice con las hojas de árbol. Lo cual está genial. Y perfecto. Y ahora, como veis, hacemos así. Y no cae en el agua tan molesta que es. Por lo cual, este gran utilidad. El cristal. Así que nada. Aquí lo mismo. Placa, 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 placa. Y tenemos todo esto. Sí, señor. Y ya está. Oh, yeah. Vale, por aquí. Vamos a pillar lo que viene siendo un poquito de... Semi-yuti. Lo que hay que tener cuidado es con las que todavía no están terminadas. Me quedo con el carbón. Es más easy. Pero bueno. Vamos a dormir. Vamos a hablar con los restantes. Y podemos ir otra vez al pueblo. Vamos a tirar otra cama. Para tener diferentes casas y demás. Y a lo mejor hasta me creo una nueva casa en el desierto. Sería interesante. Sería muy interesante. ¿A que sí, campeón? Venga, vámonos. Ese es un Enderman, ¿no? Vamos a luchar contra el Enderman. Vamos a cargarnos al Enderman. El Enderman se va de nosotros. Vamos a intentar... No huyas. Vale, está ardiendo. Ahora va a ir a por nosotros seguramente. Ahí está, ahí está. ¿Qué crees que somos, no? Ven a luchar conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has muerto o qué? ¿Dónde está, tío? Se ha alargado. El agua es nuestro aliado. ¿Pero dónde se ha metido, tío? Creo que ha muerto y no me ha dado nada, ¿no? Creo que ha sido así. Es lo que me ha parecido apreciar. Porque como veis, estos solamente tienen dos. Como digo, este es súper interesante. Ahí, campeón. Me encanta. Me encanta. Vale, aquí vamos a poner incluso... Mira, voy a quitar... Bueno, esto para qué lo voy a quitar. Voy a colocar esta antorchita. No puedo colocar... Bueno, pues voy a quitar esto entonces, tío. Y voy a colocar esto por aquí. Perfecto. Y ya está. Y aquí sabemos que tenemos a un señor. Un señor de estos que es importante. Ups, perdón. Y se me queda mirando ahí en plan... ¿Pero qué haces? ¡Niñato! En fin. Bastante guay. Por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos más cultivos que no son interesantes. Aunque lo que sí que sería interesante... Sería pillar un poquito de carbón... Para la venta. Y esto. Pero bueno. Que me asustáis y todo ya, ¿eh? Igual viene a pegarme o algo. Eh, no me robes. No sé qué. Tranquilidad, hombre. Tranquilidad. Fijaos que ya tenemos 53 de trigo, ¿eh? Ojo, ojo. Ojeti. Que no está nada mal. Vale. De caña de azúcar de momento tenemos muy poca. Muy poca. Pero bueno. Con el tiempo, pues... Obtendremos un poquito más, ¿no? Sí, señor. Me mola. Me mola. Mira que me aparté. Mira que hice la casa esta apartada. Para que no vinieran los pringados esto a molestarme. Pues nada. Al final voy a tener que llamar... Que vallar, perdón. Todo el perímetro. Para que no vengan. Porque si no, no sé. Vale. El trigo va mejor. Y la caña de azúcar, la verdad es que va bastante, bastante lamentable. Vale. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Creo yo. Ha estado bien. Y para el próximo capítulo, me lo voy a apuntar y todo. Lo que vamos a hacer es irnos otra vez al desierto de las almas perdidas. Y crearnos una casita. Para ello necesito lana, necesito una nueva cama y necesito arena. Porque la casa va a ser de arenisca. Así que sí, voy a necesitar bastante arenita. Es más. Lo puedo hacer en el capítulo próximo. Lo puedo hacer ahora. Otro más. Venga. Aquí todo tranquilísimo. Mientras no me roben, todo contento. Tengo bastante arena. También tengo arenisca. O sea que, perfecto. Y con la arena, si no me equivoco, puedo hacer... Ahí está. Arenisca. Genial. También podemos cultivar cactus. Que no creo que necesiten mucha agua. Creo. Aunque los cactus como tal también necesitan agua. Para sobrevivir, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Pero bueno. Aquí tenemos también un poquito más de trigo. Sobre todo trigo tenemos por aquí. Pueblo está hecho un poco mierda. Y la casa, ¿dónde nos la hacemos, tío? Porque aquí yo no quiero hacerme la casa. Igual ahí, en esa cima, podría ser. Porque aquí con los aldeanos tampoco me las quiero hacer, ¿eh? También podríamos hacérnosla en una montaña. Mira, ahí veo un poquito más de lava. Así que venga, vámonos para allá. Vamos a trepar toda esa zona. Y sin problemas. A ver, puede ser un poco coñazo el tener que eso, trepar todo esto y todo el rollo. Pero, hey, puede estar bastante bien, ¿no? Vale, esto lo vamos a quitar. Tengo una pala, ¿no? Por aquí. Uf, qué pala más chunga. Compañeros, vaya pala más chunga me he traído. Está anocheciendo, así que vamos a darnos prisa. Vale, yo creo que es suficiente. Vamos a crear aquí una mesa de crafteo. Y vamos a colocar esto por aquí, esto por aquí y piedra. ¿No tengo piedra? Uf, menos mal. Perfecto. Ya está, mucho mejor ahora. Vale, ya está anocheciendo, así que ojo, cuidado. Y la casita estaría por aquí. Es más, puedo crearme ahora mismo la cama y ya está. Y sin ningún problema. No creo que venga aquí nadie, ¿no? A molestar. Así que perfecto. Vente para acá. Y aquí, como digo, en el suelo podemos hacer dos cosas. Una arenisca y otra... Tenemos también arenisca lisa, que es algo diferente. Vamos a observarla. Tengo pico, ¿no? Sí, tengo pico de sobra. Muy bien. Vamos a observar la diferencia entre una y otra. Bueno. No sé yo. Vale, creo que me voy a quedar con esta arena simplemente. Y creo que va a ser este el tamaño, ¿eh? Y va a ser una especie de iglú además. Que me gusta la forma de iglú. Dos por aquí. Dos por aquí. Dos por aquí. Y aquí, ¿qué? Aquí vamos a poner cuatro. Dos por aquí. Mira, casi, casi. Perfecto. Dos por aquí. Y por aquí ya lo juntamos, que van a ser otros cuatro. Y dos por aquí, ¿vale? Y ya tendríamos la casa. La casa, bueno... La estructura, por así decirlo, ¿no? Además, crear esto diferente podría ser hasta interesante, ¿no? Arenis caliza. Así, tal cual. A tope. Ok. Me mola. Dos. Tres. Cuatro. Y... Clavaísimo. Clavaísimo. Y este para romper. Jue, je, je, je. ¿Te imaginas que ahora lo necesito? No, hombre, no. No, hombre, no. Vale. Luego, el techo. Lo podríamos poner de cristal también, pero no. No me interesa tanto. Esto me gustaría... Se me ha colado aquí un conejo. Sí, se me ha colado un conejo. Qué guay. Vale. Ahora necesitaría un árbol de estos de abedul. Los blancos. Que nunca me han gustado. Porque sería bastante interesante. Vale. Voy a hacer lo siguiente. Y es... Poner grava por aquí. No quiero que salga el conejo. Va a ser la mascota. Y por aquí la... Eh... Arena. Y la cama, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Ahí podría ir horno, 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 horno. O baúl y baúl. Y luego aquí otro baúl. No sé yo. Baúl. Baúl, horno, horno. Y podría yo colocarme aquí, ¿no? Mismo. Hmm. Vamos a probar cómo se duerme. Porque hay muchas veces que esto se buguea y salgo fuera. Y tampoco es plan. Así que... A ver si... Anochece. ¿Dónde está el sol, tío? Ah, está todavía alto. Pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Otro día de construcción. El próximo, pues... Ya veremos lo que hacemos. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Ah... Cuidado, no te cargues el cristal. Adiós. 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 Adiós.